Si No Jazz Club te invita a la decimotercera edición del Puerto Rico Jazz Jam en el Centro de Bellas Artes de Santurce, viernes 27 de enero. GSM Quinteto, la música de Sammy Morales y trombón criollo, Reinaldo Jorge, Rafi Torres, Dani Fuentes y Toñito Vázquez. Sábado 28, Pedro Guzmán y Jíbaro Jazz. Y el gran cierre, 100 años del inolvidable, Humberto Ramírez interpreta a Tito Rodríguez en el jazz. Puerto Rico Jazz Jam, Centro de Bellas Artes de Santurce, boletos en Ticket Center y Bellas Artes. Auspician.